Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Continuamos con el tema del libro de Juan El tema central, que las personas puedan creer, el propósito Que las personas conozcan quién es Jesús y puedan creer en Él Por eso, hoy día miércoles, el tema del estudio se titula ¿Creer o no creer? Y Juan nos lleva a que nosotros podamos darnos cuenta De la importancia de creer En su libro aparecen 98 veces Esa palabra, ese verbo, esa acción Creer Y vamos a encontrar a aquellos que sí creen en Él Y entre ellos podemos encontrar a los discípulos Que sí lo aceptaron como Mesías A Nicodemo, que cuando escuchó también creyó en Jesús como Mesías A la mujer samaritana, que también dijo que era el Mesías Así que hubieron quienes creyeron Y allí están Sus nombres Pero también Juan va a presentarnos a aquellos Que no creyeron Los fariseos Los sacerdotes La gente que fue alimentada Aquel grupo de 5.000 Que cuando Jesús les habló del pan de vida Las personas se fueron Las personas dijeron Dura la palabra y mejor se fueron No quisieron Que Jesús les hablara De la prioridad que debe ser La vida espiritual La rechazaron Así que los que creen en Jesús Y aceptan como Mesías Son muchos Ahí están Algunos nombres de ellos En el libro de Juan Pero Decimos Hay una gran multitud Que ha creído en Jesús Que esperamos ver En el cielo Y los que no creen Son los que deciden No creer ¿Por qué razones Muchas personas deciden No creer? Porque tienen prejuicios Porque son orgullosos En el tiempo de Jesús Porque No llenaba las expectativas Del Mesías Que ellos tenían Ellos habían pensado En un Mesías Liberador De la Escritura de Roma Un Mesías poderoso Y entonces Lo que las Escrituras decían De un Mesías Sufriente No les parecía No era su expectativa Así que No lo aceptaron Pero Entendamos hoy También una parte importante Creer No es Solo Eso Y ya creyeron Porque Así van a alcanzar La salvación No En la Escritura Encontramos también Que los demonios Creen Y tiemblan Entonces No es suficiente Creer No El creyente Que cree Tiene una vida Que se relaciona Con Jesús Esa es la diferencia Entre Todos los que creen Porque ya dije Los demonios creen Pero Su vida No se relaciona Con Jesús En la forma Que una persona Se relaciona Con Jesús Allí está La diferencia Porque no solo Es un conjunto De creencias Ah yo creo Si creo En lo que usted dice Creo en lo que dice La palabra Pero no voy a vivir Conforme A esa palabra Entonces El verdadero creyente Cree Y va a vivir Lo que la palabra Le enseña La palabra Le habla La palabra Que fue encarnada Dio testimonio Dijo Como debemos vivir Entonces La persona Que cree en Jesús Ahora va a vivir Conforme La palabra Va a vivir Conforme Lo que Jesús Invitó a ser Realidad En nuestras vidas Pueden haber Creyentes Que si aceptan Lo que se dice De Jesús Pero no están Dispuestos A vivir Como Jesús Dijo Que debía vivir Los seguidores De Él Encontramos Pues a los Creyentes Que Tienen una actitud Abierta Cuando Jesús Les habla Un corazón Abierto Están dispuestos A aceptar Aun cuando Son confrontados Aun cuando Se les corrige Aun cuando Se les da Una reprimenda La aceptan Como un llamado Como una invitación De parte de Dios En cambio Los que no creen Buscan a Jesús A veces solo Para polemizar Para encontrar Algún defecto Para Ellos Poner una excusa O justificar Porque No creen Así que Hoy Nuevamente Está la decisión Creer O no creer Si has decidido Creer Entonces también Los que creemos Tenemos que vivir Conforme la palabra Dice que vivamos Dice que vivamos